¡Hola, hola, hola! Yo soy Jessica y hoy te voy a enseñar cómo hacer esta hoja con cuerda de yute al estilo boho, que es ideal para colocarlas en lo que es nuestros jarrones. Podemos hacer más grandes, más pequeñas, como cada una quiera. Yo la voy a hacer grande, voy a hacer dos grandes y bueno, primero como siempre los materiales y luego haremos lo que es nuestra manualidad, nuestra hoja de cuerda de yute al estilo boho. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra hoja de yute al estilo boho van a ser pistola de silicona, barritas de silicona, unas brochetas, un recipiente donde pondremos un poquito de agua y un poquito de cola escolar y un pincel. También vamos a necesitar una bolsa de basura para no manchar nuestra mesa, cuerda de yute, tiras de cuerda de yute, como podéis ver es diferente, porque yo me he quedado sin cuerda de este color al hacer las tiras. Entonces para forrar mis brochetas lo voy a forrar con este yute de aquí. Tengo 50 cuerdas cortadas y éstas miden 38. Miren 38 centímetros y luego para acabar vamos a necesitar un peine para peinar lo que es nuestra cuerda de yute. y todos éstos van a ser nuestros materiales. Tengo 20 uitroal. 4 4 6 17 18 20 17 18 Gracias por ver el video. 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 Gracias.